Bueno, solamente para comentar una de las actividades que estamos llevando adelante en la localidad de Salada, una de las actividades del proyecto local Hortícola que trabajamos con la Salada dependiente de la experimental de Bellavista. Yo soy Hugo Cantero, en el cual estoy a cargo responsable de la actividad, en este caso una jornada sobre el cultivo de sandía, o sea manejo tecnológico en el cultivo de sandía, en el cual se están disertando tres temas, digamos, importantes como bien lo decía en el manejo tecnológico del cultivo, que sería riego, fertirriego, la información, la difusión de las buenas prácticas hortícolas y el tema de enfermedades disertada por la coordinadora del proyecto local Hortícola, la fitopatóloga Verónica Obregón. Desde ya, bueno, agradeciéndole a los productores la presencia que convocaba en este momento, creo que bastante buena, digamos, más de 40 productores del departamento y zonas aledañas y estamos terminando una recorrida, si Dios quiere nos permite el tiempo, en una chacra de un productor en el cual tenemos lote demostrativo que está, digamos, acorde a la actividad del proyecto local.